Ey, entré con los pantalones bien puestos, pa' por supuesto, te lo he puesto Esto es pa' la mina fina y la del gueto, pa' por supuesto, te lo he puesto Vengo de un barrio de una capital fría, de día y de noche estamos encendidas Antes era moscata y ahora sangría, vengo más refrescante que el costal de San Día Ey, viene en contravía, yo voy por la vía, me tomo mi tiempo, yo tengo la guía Armamos el parche, ya llego María, súbale al parlante que ahora yo monto la mía Yo monto la mía Yo monto la mía Yo monto la mía Ey, entré con los pantalones bien puestos Pa' por supuesto, te lo he puesto Esto es pa' la mina fina y la del gueto Pa' por supuesto, te lo he puesto Yo nací pa' esto, yo no lo planeé Yo sabía que venía, yo lo declaré De colores diferentes tenemos el piqué Acá tomamos whisky a la hora del té Ta, 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 cora lo dispara de tu mente Un culete, lo tengo apretando dientes Te, 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 caché Y cuando vi, la luna brilló pa' mí Se cerró la puerta pues por la ventana me salí Ti, ti, tiempo Diablo lo resuelva contratiempo Rompela siempre a mi pasatiempo Lo quiero todo Voy por todo Uh, papi viene a empleo el menú Ey, entré con los pantalones bien puestos Pa' por supuesto, te lo he puesto Esto es pa' la mina fina y la del gueto Pa' por supuesto, te lo he puesto Ey, yo soy Cora, ok, ok Afroturro, el güeyas, la ma, ja